Bueno chicos, hola, que tal, soy Gandia10 Y bueno, venía aquí para deciros que os traigo unos cuantos sobres Un mini pack opening que hice el otro día Con las recompensas que he ido consiguiendo de los squad wheelings Y nada, los he recopilado y quería traeroslo para que veáis Ya que yo nunca suelo traer unos sobres, unos pack openings Y bueno, os lo quería traer Deciros que no va a ser el mejor pack opening que vais a ver en vuestras vidas Pero bueno, que os lo quería traer y espero que os guste Os dejo con el vídeo Venga, el de plata, aquí no me voy a tocar ¿Quién hay de plata si bueno? Un MD coreano ¡Oh, no me te doy el ritmo! Bueno, bueno, bueno Lo guardamos, lo guardo todo Sobre todos jugadores, le doy A ver si viene algo, un mares, un Pogbao o lo que sea Bueno, no brillante tío Un Pogbao A ver, ¿este qué es? Este yo confío, son dos únicos Seguro que sale por lo menos uno bueno, ¿no? ¿Eh? ¿Vamos? ¿Eleí en francés? ¡Miro, miro! ¡Este se vende! ¡Clichy! De la Premier y del City ¡Ahí está! ¡Este está bien! ¡Este está bien! ¡Este está bien! ¡Este está bien! Y Moncho que se va a morir ¡Bondía! ¡Dime! ¡Hola! ¡Ahora me quedan uno que no sé de qué es Y los otros son de 25.000 monedas, ¿no? A ver Este Yo es que no me sé los sobres Yo quiero que me salga un caminante De eso que dice la gente ¡Va! ¡Dame un MD alemán! Es que no podía ser para el árabe Tiene que ser Germán Germán ¡Trujillo! Pues ese ¡Palomares! ¡Aaah! No, por ejemplo, me he patillado De verdad que está vecina Es Trujillo, ¿no? Es Trujillo, ¿no? Bueno, no sé Otro sobre ¡Va! ¡Dadme algo! ¡Este lo salto! No, no lo salto Que si es caminante Pero es que no MD por... ¡Cuáresma, tío! ¡Cuáresma, cuáresma! ¡Cuáresma en APAC! ¡Sí! ¡Súper bien, ¿no? ¡Portugués! ¡Madre mía! ¡Mira a JaviFuego! ¡JaviFuego en APAC! ¡Ya está! ¡Dios, hay fuego! ¡Te quiero! ¡A ver, va! ¡Otro! ¡Estos ya son los que quedan de 25k! ¡Uff! ¡Que no me toque nada bueno! ¡Es alucinante! ¡Mira! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡No está mal! ¡Carvajal! ¡Pero no me convence! ¡No me convence, Carvajal! ¡Porque me ha dejado todas las coins, tío! Y no estoy recuperando nada Mira, Rüdiger No está mal Pero es que, tío A mí esto no me gusta ¡Esto no me gusta! Me quedan dos sobres ¡Dos sobres! ¡Moncho! ¡Gerard, tío! ¿Yo para qué quiero el Gerard? ¡Gerard, tío! ¡Gerard, tío! ¡Ay, Gerard! ¡Gerard! ¡Bueno! Hubiera sido Gerard Piqué Lamentable, tío ¡Callejón, tío! ¡Madre mía! Menudo Sidor, hermano El top Vale, el top es este Voy primero a por este Que creo que es de 7500 No lo sé, yo no tengo ni idea de sobres ¡Oro! MC Turco ¡Ojo, Arda Turán! ¡Arda Turán! ¡No está nada mal! Vale, vale Ahí está A ver, ¿cuánto valdrá? Vale, 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 vale Bien, bien Con este sobre estoy bastante contento Me ha tocado también Zilesen Soldado Gámez Que es de la Premier Ese se venderá Otro de la Premier Vale, 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 vale No está mal No está mal A ver, Arda Turán ¿Cuánto cuesta? Joder, tiene rango de 50k, eh A ver, 11k Bien 11k parece que cuesta 10k Vale, ¡Bien! Este sobre me ha costado Es que este año se han sacado con Arda Turán Porque lo han puesto de MC De MC, tío O sea, eso es una pasada Eh, ni tan mal este sobre, eh Ni tan mal Jeje Venga, eh Nos toca el de Top Oro Que yo ya me iba O sea, eh Me abrimos Este es todo Tenía que ser todo Nos lo ha dicho Esteve Wonder Oro único Por ser inglés Hard Pfff, bazofia Yo creo que vale algo A ver si nos ha tocado algo mejor En los otros jugadores Ojo Vale, vale No está mal Schneiderlin Que es de la Premier Está muy bien Bermalen No sé cómo estará Míralo Caballero Que es el City Bien Vale No está mal Bueno Me ha gustado más el otro Pero este tampoco se queda corto Normal El otro saca 11k Cabrón Ya ves Bueno va, pues voy a abrir Esto que me queda A ver si me toca algo Te va a tocar Nessi Totti Totti Alalalalalala Ojalá Totti Ojalá Tío Lo que te he dicho Un día Totti Este quién es Lanzini Bueno de la Premier Buah Lanzini vale pasta eh Si Bien Perfecto Lanzini Cuidamos Vamos Vamos un caminante Caminante de esos chungos raros Puta mierda tío Hardel Para que quiero a Hardel Hardel Defesa central Brasileiro Y el lustronco tío Qué duro eh Ánimo a ver tío Estamos contigo Eh tú Dónde vas Qué pasa Que te iba a salir del vídeo Sin dejar tu like Ni suscribirte Pero de qué vas Ya puedes ir dejando tu like Y suscribirte Para más vídeos de FIFA 17 En el canal Venga gracias por ver el vídeo Y nos vemos Adiós Adiós